¡Ahí le va viejo! ¡Chulá! Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era querido y temido del gobierno Los murales le temían, como si fuera veneno ¡Ay no más viejo! ¡Y arriba su oliva ya! Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la jornada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta